Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las y los diputados aprobaron la creación de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Técnicos a cargo de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos. El objetivo de esta ley es regular el proceso y establecer criterios para la entrega-recepción, ya sea por conclusión de periodo constitucional, mandato legal o por separación del cargo. 64ª Legislatura